... Avenida de Mayo, para nosotros es un lugar principal, Villa de Lina es el lugar más alejado del centro de San Isidro, pero para nosotros es el lugar más importante. En este caso, Avenida de Mayo son 16 cuadras, donde hay una fuertísima intervención bajo todo concepto. Veredas, dársenas de estacionamiento, atención de las raíces de los árboles, que son árboles hermosos. En el caso de estos plátanos, pero que sus raíces traen un inconveniente de por sí. Atender que además es una zona de fuerte impacto, porque hay una intersección de transporte público de pasajeros en la misma zona de la llegada a la estación Villa de Lina. Es un trabajo fuerte, es un trabajo a ambas veredas, y además preparando una intervención del otro lado también, en el caso fundamentalmente de lo de Paraná, junto con Vicente López, vamos encontrándole la vuelta a una intersección que es mucho más angosta.